Sí, este fin de semana, este viernes en realidad, vamos a organizar el segundo torneo a penales. Ya hicimos uno en julio, hacía mucho frío y tuvimos mucha gente, así que ahora que se empiezan a poner lindos los días, creemos que vamos a tener una asistencia superior. Así que bueno, el segundo torneo a penales el próximo viernes. Bueno, ¿cómo va a ser el desarrollo? ¿Quiénes pueden participar? ¿Hay premios? Sí, todo el mundo puede participar. Vamos a tener el 70% de lo que se recauda en premio. Además de, bueno, algunos asados, fernés, bueno, siempre entregamos algo más de premio. Puede participar todo el mundo, todo el que tenga ganas. El torneo está dividido en dos categorías, masculino por un lado y femenino por el otro. Así que bueno, invitamos a todos, los que les gusta el fútbol y los que no, que vayan y que participen. Es un torneo que además tiene la intención de colaborar con los fondos de la escuelita de fútbol, del polideportivo. Bueno, hablando de fondos, han estado realizando a lo largo de todo el año distintos eventos, pero recaudar fondos, lo cual les ha permitido, hace un mes aproximadamente, ustedes presentaban los elementos que hacían falta para la disciplina. Y bueno, seguir creciendo, seguir teniendo los elementos que los chicos tanto necesitan. Sí, 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 seguir comprando elementos, seguir comprando pelotas, compramos 11 pelotas los otros días, compramos pecheras, seguir comprando cosas y además seguir pagándole a los profes, al canchero, a la gente que la gente, que la escuelita tiene que pagar. Así que esa es la idea del torneo penal, es poder recaudar más fondos para poder seguir creciendo institucionalmente. Volviendo a lo que es el evento en sí, mayores de cuántos años pueden estar participando, se va a hacer un fixture, ¿cómo se va a manejar? Sí, es 16 años la edad para poder participar, mayores de 16 años ya puede participar y se juega por fichas, se puede comprar una cantidad de fichas y si te toca perder un partido teniendo fichas vos podés participar. Y para hasta la segunda ronda se pueden comprar fichas y hay un límite de fichas por jugador que bueno, que lo estamos resolviendo mañana, creo que son 4 o 5 fichas el máximo que puede comprar cada jugador. Es decir que no hay una inscripción sino el hecho de comprar fichas. ¿Qué valor tienen? 100 pesos sale la ficha y para participar tenés que poner dos fichas, una para el pateador y una para el arquero, si hay, porque es por parejas pero se puede jugar individual, o sea, siempre y cuando pongas las dos fichas vos podés ser tu propio arquero o tu propio pateador. Por decir entonces que están todas las alternativas dadas para que puedan participar. Sí, sí, la idea es esa, de que la gente vaya, participe, se divierta, la pase bien, vamos a tener un buen buffet, bueno, eso, ir y participar. A aquellos que quieran participar, ¿dónde se tienen que inscribir, dónde pueden consultar? No, en el club directamente a partir de las 21 horas comienzan las inscripciones para 21 a 30 estar empezando a patear penales, así que los que quieran participar directamente del club y los que tengan duda con cualquiera de los chicos de la subcomisión, con Julieta Negrete, con Sergio Bustamante, Keiko Caudana, Andrea Daniele, Lapini Casas, el Pablito Fabiano, cualquiera de los chicos que están en la subcomisión, Damien Moreira, cualquiera de los chicos que están en la subcomisión se pueden, se pueden, le pueden sacar dudas. Bueno, como vos decías, el clima seguramente va a acompañar, está empezando a hacer un poquito más de calor, es decir que arranca 21 a 30, pero que no tiene una fecha estimada de finalización por el hecho de la cantidad de parejas que estén inscriptas. Sí, no se asusten, va a terminar temprano igual. 21 horas es el comienzo, 21 a 30 queremos empezar a patear, digo, 21 horas es el comienzo para poder empezar a inscribir los pateadores o las parejas en realidad. Bueno, ¿tiene algún otro evento programado, Gustavo, a posterior desde la escuelita de fútbol? No, por ahora eso, y bueno, los eventos van saliendo a medida de que se van, que van apareciendo y nos vamos reuniendo y vemos qué se puede hacer y lo vamos haciendo. Bueno, hablando en sí de las actividades de lo que es la escuelita, ¿están participando también en este torneo que se hizo desde la municipalidad, desde lo que es la Copa Joven? No, nosotros no, porque somos escuelita, eso es un torneo donde participan inferiores, o sea, cuarta, quinta, sexta, séptima y octava, nosotros somos escuelas de fútbol, o sea que no estamos participando en ese evento. Nos gustaría, si en algún momento nos invita, vamos a ir, si alguno de los clubes que participa le sobran pibes y quieren que además participemos, lo vamos a hacer, aunque sea en partidos amistosos, porque es un lindo evento. Felicito a los tres clubes que participan y a la municipalidad por esta iniciativa tan importante.